Lo más grande es el amor que viene de Dios Dios envía su santo espíritu para dar fruto de amor El amor que Dios nos da es paciente, ven y no Y se goza con la verdad Lo más grande es el amor que viene de Dios Lo más grande es el amor que viene de Dios Dios envía su santo espíritu para dar fruto de amor El amor que Dios nos da no tiene vida ni presume No se rita ni lleva cuentas del mal Lo más grande es el amor que viene de Dios Lo más grande es el amor que viene de Dios Dios envía su santo espíritu para dar fruto de amor El amor que Dios nos da se alegra con la justicia no es vanidoso ni egoísta Lo más grande es el amor que viene de Dios Dios envía su santo espíritu para dar fruto de amor Dios envía su santo espíritu para dar fruto de amor El amor que Dios envía su santo espíritu para dar fruto de amor El amor que Dios nos da no sea Hace agradecidos y valientes en la caridad Lo más grande es el amor que viene de Dios Lo más grande es el amor que viene de Dios Amén.